Más suelto, más suelto, más suelto. Hola a todos mis fans, yo soy Arab. Y como sé que ustedes... Atrás, atrás. Come on. Atrás, atrás, atrás. Si algo me queda claro después de 25 años, no, 35. ¡Hola! Como yo sé que les gustan las historias de detectives y los thrillers de misterio... Algo les voy a decir. Hola, soy Beatriz Valdés y... I think I did it again. Vale lo que diga todo el mundo. Me hace seguir... Pero si quiero... Bien, bien. All right, here we go, ready? Okay, one more time. Yo soy el coronel Barros. No, el coronel no, el inspector Barros, ¿no? Es el inspector. Me fui con el coronel Centeno, imagínate. Okay, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Nadie puede hacerle daño a mi familia. ¿Sabes? Normal. ¿Nadie qué? ¿Perdón, perdón? Así que acompáñenme todas las noches por Telemundo. El juego de mentiras. No se la pueden perder. ¡Mua! ¡Cut! ¡Eso fue increíble! ¡Cut! 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 ¡Cut!